La tristeza y el dolor embarga hoy a los moradores del municipio de Codazzi, Cesar, por la muerte de un adolescente en un accidente de tránsito en esa localidad. De acuerdo a las primeras informaciones, el adolescente de 14 años en la vía a la duda zona rural del municipio de Agustín, Codazzi, se desplazaba en motocicleta y a la altura de la boca toma perdió el control de ella y cayó al suelo siendo auxiliado por personas usuarias de la vía. Recibió atención médica en el municipio de Codazzi y posteriormente fue trasladado hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde finalmente pereció debido a los politraumatismos en el tórax. Hasta dicho centro asistencial se trasladaron funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces, quienes realizaron una inspección técnica al cadáver llevando a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor. La ciudadanía del municipio de Codazzi se encuentra consternada por este hecho, donde pereció un menor de edad, el cual es recordado como una persona servicial y muy amable con los suyos. Estamos entristecidos por la partida de este adolescente. Acompañamos a sus familiares en estos momentos difíciles, comentó un habitante de la región.